Si no está por ahí, no se oye. Se está sacando la que es lo que está sacando, la sangre. No. Calladito, pues, ya empezamos en el nombre de Dios. Ok, amén. Suerte, éxito, visita. Isabel, Cecilia, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, José María, Zulamay. Hola, Zulamay, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente en mi parte. Sí, bueno. Buenos días, saludos a todos. En unos momentos empezamos. Dale, seguro. Feliz día. Gracias. 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 Ya veo que rotito. Buen día. Alguien dijo buenos días. Sí, sí, sí. pero ellos están diciendo que uno no puede hablar que silenciemos, ahí lo dice su puntualidad, mantiene apagado el micrófono en la cámara mantiene apagado el micrófono en la cámara vamos a ver si se apaga Gracias por ver el video Muy buenos días, bienvenidos a Conindustria es grato tenerlos esta mañana acá en una actividad que está siendo coordinada por la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de Conindustria y de nuestra Fundación Educación e Innovación Funday, quien recientemente por decisión también de Conindustria ha ampliado su razón de ser y está abordando temas de innovación y de transformación digital Quisiera disculparme anticipadamente por cualquier inconveniente que se pueda producir en cuanto a la conexión ayer fue un día particularmente complejo con cortes de luz y fallas en la conectividad disculpas anticipadas de allí el mensajito que pusimos al inicio de mantener apagado el micrófono y la cámara y realizar las preguntas a través del chat no porque no quisiéramos que hubiese una interacción entre ustedes como oí que alguien comentó inicialmente sino es para garantizar la estabilidad y la conexión para nosotros es gratísimo tenerlos esta mañana acá y poder tener sus impresiones pero los temas de conectividad privan sobre otros estamos tratando de ser lo más riguroso posible para garantizar la estabilidad de la conexión hoy vamos a tener un foro de mucho interés como ustedes bien saben las políticas públicas son normas regulaciones que desde el Estado permiten permiten beneficios al interés colectivo se pretende con esto señalar que lo deseable es que estas políticas públicas sean consultadas y sean del interés de todos los que se vean beneficiados por ellas de ahí que la LOCTI sea recurrentemente motivo de actualización y de información sobre su alcance yo creo que tenemos casi como 20 años ya lo dirán los expositores trabajando en el tema de LOCTI y en otras políticas públicas y por todos he sabido las propuestas que ha hecho también con industria en el marco de lo que se ha denominado la ruta la LOCTI es muy controversial de allí la utilidad de retomarlo hoy ya que hay una propuesta de ley en primera discusión y disculpen que estoy dándole acceso a las personas que van entrando hay una nueva propuesta de ley que está en primera discusión y también de allí la importancia de conocer el alcance de los cambios que ha sufrido la LOCTI y también aspectos operativos del aporte propiamente dado que la GACETA salió recientemente no quisiera iniciar este foro sin agradecerles a ustedes la presentación de esta mañana agradecerle también a las personas que nos acompañan a los conferencistas a Edgardo Malavé a José Javier García y a Juan Pablo Larquiaga a los que se están incorporando en este momento y no tuvieron la oportunidad de ver nuestra pantalla de inicio les quiero agradecer encarecidamente que apaguen el micrófono y la cámara y que las preguntas las hagan vía chat en el chat les voy a colocar la GACETA para que sea del o sea del conocimiento de todos que la puedan bajar vía chat y también una encuesta para conocer su opinión sobre esta actividad y que otras cosas les podemos apoyar gracias por contestar ese instrumento de evaluación de nuestras actividades para nosotros es muy importante hoy ha sido un día particularmente complejo como les dije inicialmente por eso no quisiera dejar para el final el agradecimiento a personas que remotamente estamos trabajando con industria como bien saben estamos en proceso de vacunación y de verdad que todavía seguimos algunos en teletrabajo quisiera agradecer a Conindustria y a Funday Nacional por su apoyo en las personas de Rosa Pérez Fabiana Coriela Amanda Gómez Manuela Piñero y Maricarmen Briceño del equipo que remotamente está haciendo posible este foro hoy a todos ustedes muchísimas gracias yo les estaré acompañando como moderadora esta mañana yo soy Isabel González y coordino la Comisión de Ciencia y Tecnología y Información de Conindustria y soy la Presidenta Ejecutiva de Funday Nacional para mí es un gusto poder ser servirles esta mañana a todos ustedes antes de cederle la palabra a nuestro primer conferencista quisiera decirles que Juan Pablo Alarquiaga quien va a comunicar con ustedes es empresario es gremialista se ha venido convirtiendo en un influencer en temas económicos y empresariales su Twitter es centro de mucho intercambio y comentarios sobre temas de desarrollo económico e interés empresarial y es actualmente el Presidente de la Fundación de Educación e Innovación Industrial de Conindustria Funday también es miembro del Comité Ejecutivo ha sido Presidente de Azoquín de Conindustria y Presidente de una empresa del sector de pegamento que se llama Inversiones Simbi le damos la bienvenida a Juan Pablo Alarquiaga bienvenido Juan Pablo quisiera saber si vas a utilizar algún tipo de presentación para cederte la pantalla Buenos días Isabel muchas gracias no voy a hacer presentación tengo aquí una exposición que voy a leer para todos los que están presentes bueno en nombre de la Comisión de Ciencia Tecnología Innovación y Educación de Conindustria les quiero ofrecer la más cordial bienvenida al foro de hoy el cual pretende hacer un análisis de la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación en el contexto que atraviesa Venezuela hoy así como aquello que previsiblemente puede anticiparse agradezco a Edgardo Maravé y a Juan José Ruiz por participar en este evento y como todos aquellos que en el interés del desarrollo y más extensamente en el país están participando en este evento este evento de hoy es sobre una ley una ley es parte de un conjunto de políticas públicas mediante las cuales un Estado establece un propósito una dirección y desestablemente unas metas las políticas públicas operan engranadas desde los distintos aspectos sobre los que impactan a las organizaciones a las instituciones o a las empresas difícilmente una ley por sí sola va a ser suficiente para generar grandes cambios cuando esta no se encuentra en sintonía con un sistema completo la ley de ciencia tecnología e innovación si bien tuvo un inicio bien intencionado aquel de estimular los avances tecnológicos de las empresas que sea por inversiones propias o por invertir en el desarrollo de otros de manera que resultar en el avance de los distintos ámbitos que impactan a la competitividad se transformó rápidamente en un impuesto más que afecta la caja de las empresas y se traslada inevitablemente como parte de la estructura de costos sobre la que se establecen los precios y que afecta a los consumidores sumando así a la ya pesadísima carga tributaria que contribuye con la falta de competitividad de las empresas venezolanas la reciente modificación de esta ley que regula principalmente las diferencias cambiarias y que necesariamente se producen en nuestra economía derivadas del proceso del uso del dolor americano como moneda de cuenta de transacción y de resguardo ante la destrucción del bolívar como moneda local destrucción en curso y que ya lleva muchos años extrae fondos de donde no los hay arrebatándole a las empresas su difícilmente capital su difícilmente logrado capital de trabajo digo difícilmente logrado capital de trabajo por cuanto no hay forma de tapar el impacto de la hiperinflación tanto en el bolsillo del consumidor así como en las tesorerías de las empresas para lo cual la disminución sin precedentes del tamaño de la economía venezolana es tan solo una muestra y digo que extrae fondos de donde no los hay porque cobrar tributos que se sostienen sobre la pérdida del valor del bolívar es como cuando las comisiones bancarias se consumen los últimos fondos de una cuenta inactiva hasta que se agotan y la cuenta se cierra las empresas cierran cuando se les cobran tributos sobre la base de la inactividad Venezuela sin lugar a dudas necesita avances tecnológicos de transformar ciencia en tecnología y transformar tecnología en productos y servicios nuevos más competitivos y que sirvan mejor al consumidor aquí no hay discusión una muestra de lo poco competitiva que es la economía venezolana es que al desmontar las barreras comerciales el país se llenó de importaciones a precios más bajos y mucho más bajos que los precios de los productos elaborados localmente la falta de competitividad de los productos locales tiene muchas razones entre ellas se encuentra en el que los volúmenes de producción venezolanos son muy bajos las cadenas de suministro han sido destruidas por ejemplo la cadena siderúrgico metalmecánica o la cadena química petroquímica plástica hay una inexistencia de un sistema financiero que resulte en crédito cosa inédita en una economía en el mundo de hoy las leyes tributarias son extractivas las leyes laborales se enfocan más en el descanso que en el trabajo el sistema monetario y fiscal pues causó la hiperinflación y así podría seguir con una lista con una larga y fastidiosa lista sin embargo me detendré en los aspectos que hoy nos reúnen la obsolescencia de los productos y la infraestructura de producción venezolana aquí debo señalar que para que haya ciencia pues se requieren científicos para que haya tecnología se requieren técnicos y para esto lo primero es educación la mejor ley de ciencia tecnología e innovación no hará nada donde impere la ignorancia repito esta cansanción la necesidad de liberar las matrículas de los colegios para que estos puedan pagar a los profesores la necesidad de tener profesores que no con sueldos dignos sino con sueldos competitivos la necesidad de tener profesores que dedicándose a la docencia a tiempo completo no requieran de trabajos adicionales para poder sobrevivir asimismo la ley de ciencia tecnología e innovación requiere necesariamente de derechos de propiedad propiedad intelectual así como propiedad en su sentido más amplio aquí en Conindustria hemos hecho foros sobre la ley de propiedad industrial lo cual supone propuestas actualizadas sobre los derechos de autor patentes y marcas sin embargo una ley de propiedad intelectual no hace nada sin dos aspectos fundamentales en el tejido social y que el estado tiene que brindar el primero es un sistema judicial imparcial para poder ejecutar contratos y poderse defender cuando así lo merite del estado y la segunda es la necesaria inserción de estos en los sistemas jurídicos internacionales que regulan el comercio lo cual a su vez requiere de un estado con legitimidad ante sus ciudadanos y ante el mundo así pues la LOCI no puede funcionar por sí sola como en el ETER hoy sin embargo analizaremos los aspectos puntuales de esta ley así como la revisión que esta tiene propuesta la cual va a ser discutida es necesario analizarla por sí sola pero comprender que esta debe funcionar como parte de un sistema Venezuela enfrenta una multitud de retos un país que ha vivido el petróleo como fuente fundamental de su balanza comercial por muchos años no sólo por el hecho de haber perdido su capacidad de exportación petrolera sino por las megatendencias que conducen aceleradamente a la humanidad a la descarbonización a los que señalan que no debemos preocuparnos porque al final de la época del petróleo se ha predicho muchas veces yo le respondo esperaremos que esta época se termine para comenzar a pensar en qué hacer después según el Boston Consulting Group un grupo de asesoría americano de los casi 97 millones de vehículos ligeros es decir automóviles fabricados a nivel mundial en el año 2018 cerca de 95 millones en casi la totalidad consumían combustibles fósiles mientras que el mismo grupo prenostica que para el 2035 se producirán cerca de 110 millones de automóviles de los cuales sólo 40 consumirán combustibles fósiles esta información diaria en noticias de todas partes del mundo pero parece que en Venezuela aún no nos hemos enterado así como tampoco nos enteramos de la existencia de los petróleos desquistos sino hasta el día que su impacto bajó los precios a nivel mundial Estados Unidos recientemente descubrió que haberle endosado sus cadenas de suministro a China fue un error y está financiando proyectos de actualización tecnológica para aumentar su competitividad el senado americano pasó esta semana una ley de innovación y competitividad la cual descansará sobre la fundación nacional de ciencia al estilo de DARPA la agencia de proyectos de investigación avanzada del departamento de defensa y que ha recibido montos de hasta 100 millardos de dólares teniendo como resultados cosas como internet que para todos es cosa cotidiana hoy o el sistema de GPS DARPA realiza sus proyectos a través de compañías privadas en el año 2013 otorgó 25 millones de dólares a una pequeña compañía de biotecnología y esta desarrolló la tecnología del ARN mensajero esta compañía es moderna y en una medida importante le debemos la lucha contra la pandemia actual del COVID regularmente trato de transmitir la necesidad que tiene Venezuela de construir una balanza comercial diferente del petróleo un conjunto de exportaciones que apalanque el poder importar aquellas cosas que no podemos producir estas exportaciones requieren productos competitivos y deseablemente diferenciados y esto solo saldrá del convertir ciencia en tecnología y transformar tecnología en productos algunos pocos en Venezuela están incipientemente comenzando a verlo pero sin políticas públicas que acompañen estas iniciativas la realidad de una Venezuela que pueda aspirar a repensarse cuando el petróleo sea necesariamente un commodity más no se materializará por esto la importancia de la discusión no solamente de la ley de ciencia innovación de ciencia tecnología e innovación sino del conjunto completo de leyes que pueden regular el que Venezuela pueda tener un avance tecnológico a los fines de poder pensar en un futuro distinto del que hoy tenemos nuevamente bienvenidos al foro de hoy y muchas gracias Isabel adelante gracias Juan Pablo continuando con nuestra actividad de hoy queremos insistirle en la necesidad de mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para garantizar la conectividad y comentarle que estamos en tiempo real ahora en Zoom y también estamos en el canal de YouTube con Industria Venezuela para que quiera de alguna manera retomar posteriormente toda la discusión y la información que se dé en este foro porque estamos conscientes de que es de mucho interés y les recuerdo que las preguntas son al final de toda la conferencia y preferiblemente por el chat a continuación les cedo la palabra a Edgardo Malavé el doctor Edgardo Malavé es abogado con posgrado en Derecho Administrativo del UCAP y se ha desempeñado tiene una larga trayectoria y se ha desempeñado como asesor tanto en el CONICID en el FONACID como en el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido asesor en empresas privadas en temas de propiedad intelectual y en el marco regulatorio sobre ciencia tecnología e innovación ha formado parte de los equipos que han corredactado leyes como la propia LOCTI en sus primeras versiones la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas de propiedad intelectual en fin tiene una gran trayectoria en esta área gracias por aceptar la invitación de CONIndustria y de FUNDAY y actualmente el doctor Malavé se desempeña como director de la firma Malavé Ruiz y asociados bienvenido doctor Malavé Muchísimas gracias Isabel quiero agradecer a CONIndustria en primer lugar y a todos los participantes de este foro a Juan Pablo Larquiaga con presidente FUNDAY y a quien nos va a hacer compañía el día de hoy a José Javier García el doctor José Javier García que va a tocar un tema bien interesante relacionado con el cumplimiento de la de la ley orgánica de ciencia y tecnología para el pago de los aportes este no sé si me has permitido ya compartir pantalla tengo una breve presentación este más que todo puede compartirla ok ya entonces vamos a proceder vamos un momento ok sí como les decía este vamos a conversar la actualidad de la ley orgánica de ciencia tecnología y innovación que está pasando en estos momentos y cuál sería el impacto de una eventual reforma aprobada ya en primera discusión en la plenaria de la asamblea nacional este quería dejar claro que no nos podemos hacer unas falsas expectativas con esta reforma no obstante este hay un los procesos de consulta pública los cuales deberíamos participar activamente para este expresar nuestras opiniones y nuestros puntos de vista sobre estos temas tan interesantes para el país quería comenzar este aunque todos ya lo sabemos con lo que es la fundamentación legal de la ciencia la tecnología y la innovación la ley orgánica de ciencia tecnología y innovación del año 2005 que fue la primera ley que se aprobó en Venezuela surge por el dispositivo del artículo 110 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela donde se establece que la ciencia la tecnología y la innovación es de interés público y que el estado desarrollará la normativa necesaria para el cumplimiento utilizando los principios éticos y procurando la innovación ¿cuáles son los antecedentes? la primera ley orgánica de ciencia tecnología y innovación surge en agosto del año 2005 donde se aprueba por primera vez en Venezuela anteriormente no teníamos nada teníamos gente que se llamaba el CONICIT que era el que se encargaba de desarrollar la actividad científica tecnológica y innovación de Venezuela posteriormente se crea el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y con la creación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación tuvimos la oportunidad de participar en el equipo que redactó la ley orgánica de ciencia y tecnología que fue publicada en el año 2005 esta ley como todos recordarán establecía diversas oportunidades para tanto para la inversión en el área científica tecnológica e innovación como para realizar aportes a otras instituciones que se desarrollaran en esta actividad de científica tecnológica e innovación la ley del 2005 establecía que las grandes empresas entendidas estas como aquellas con ingresos brutos superiores a las 100.000 unidades tributarias debían destinar un porcentaje que iba a estar dentro del 2 al 5% al 0.5% perdón de sus ingresos brutos para el desarrollo de actividad científica tecnológica e innovación en esta época en los primeros años de implementación de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación del año 2005 tuvimos unas oportunidades bien interesantes donde vimos cómo las empresas lograron desarrollar proyectos para mejorar su productividad y también se colaboró tanto sectores una sinergia bien interesante entre las universidades los centros de investigación fundaciones asociaciones civiles etcétera y la empresa privada donde se desarrollaron en muchos casos proyectos conjuntos para en el área científica en tecnológica e innovación estos proyectos vinieron a ser marcar un hito por cuanto se pasó de un 0,38% que era lo que se estaba del producto interno bruto que era lo que se estaba invirtiendo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en la innovación los 3, 4 primeros años de la LOCTI se llegó incluso a un 2% del producto interno bruto que es un porcentaje bien interesante para lo que es el desarrollo de un país proyectos nosotros acompañamos en la ejecución y formulación de distintos proyectos proyectos interesantes como creaciones de universidades corporativas en empresas como RATAM por ejemplo Unicasa también inició un proyecto automatizaciones la industria petrolera la industria minera la industria metalmecánica y distintos grupos de empresas desarrollaron proyectos interesantes que incrementaron mejoraron la calidad de vida incluso de sus trabajadores y mejoraron los procesos productivos de estas empresas en el año 2005 posteriormente en el año 2010 surge la primera reforma de la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología y Innovación y esta ley lo que hizo fue cambiar la posibilidad de desarrollar proyectos de inversión dentro de las propias empresas destinar esos recursos que se debían aportar para la ciencia y la tecnología y la innovación dentro de las empresas se estableció que debía otorgarse directamente al ente que es un instituto autónomo abierto al Ministerio de Ciencia y Tecnología que es el FONACYT quien se iba a encargar de recaudar estos recursos y posteriormente de otorgar los financiamientos para el desarrollo de la ciencia y tecnología y innovación hubo unas convocatorias creo que dos o tres convocatorias en esa oportunidad estas convocatorias se hicieron para unas áreas específicas que consideraba el Ministerio de Ciencia y Tecnología prioritarios para el desarrollo científico y tecnológico y de innovación del país pero fue muy cerrada era en el sector salud en el sector productivo pero los montos que se financiaron fueron unos montos muy pequeños como les dije se hicieron solamente dos convocatorias y posteriormente no se hizo más nada posteriormente en el año 2014 se publica la nueva reforma de la ley orgánica de ciencia tecnología y innovación que es la que tenemos vigente en estos momentos esta ley si ya radicalmente cambió que solamente se iban a realizar aportes al Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y Innovación fueron así y las empresas debían entonces destinar estos recursos la ley del año 2014 modifica los porcentajes de quienes deben aportar se estableció que eran igualmente las 100.000 unidades tributarias que hoy en día entrarían todas las empresas 100.000 unidades tributarias es un monto que si acaso llegara no sé creo que a 45 dólares en estos momentos entonces son montos irrisorios es decir que cualquier bodeguita cualquier tienda puede ser considerada una gran empresa a los efectos de la ley orgánica de ciencia tecnología y innovación ¿qué porcentajes estableció esta nueva ley orgánica de ciencia tecnología y innovación del año 2014 estableció que para las empresas consideradas como grandes empresas que se regularan por la ley del control de casinos bingos máquinas traganíqueles las que desarrollaran actividades en el área del comercio de alcohol etílico y especies alcohólicas y tabaco debían destinar el 2% de sus ingresos brutos para el desarrollo de actividades para el aporte perdón de a la ciencia y la tecnología y innovación aquí hay que resaltar un punto y es que la ley siempre ha hablado y esta ley del 2014 no escapa a eso de ingresos brutos independientemente si las empresas tienen ganancias o no tienen ganancias es decir que una empresa aún teniendo pérdidas pero si sus ingresos brutos superaron las 100.000 unidades tributarias debían destinar o deben destinar el 2% de sus ingresos brutos para aportarlos al Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del FONACID se establece también los porcentajes que las empresas que desarrollen actividades en las áreas de hidrocarburos y hidrocarburos graciosos la explotación minera en la parte de procesamiento y distribución iban a destinar el 1% de sus ingresos brutos para aportarlos al FONACID aquí se hace una discriminación del capital privado se le establece un 1% pero las empresas del Estado que desarrollen actividades en el área de hidrocarburos e igualmente y la explotación minera solamente deben aportar el 0.5% de sus ingresos brutos y posteriormente establece que tanto las empresas venezolanas o extranjeras que se dediquen a otros sectores productivos deben destinar el 0.5% de sus ingresos brutos repito aquí hay un punto de hecho nosotros introdujimos en una oportunidad en el año 2011 introdujimos un recurso de nulidad de la ley porque efectivamente se convertía a convertirse en un tributo y no dar la oportunidad de realizar inversiones dentro de las propias empresas podía convertirse en una ley confiscatoria por cuanto al calcularse repito en los ingresos brutos pasaba a podía ser confiscatoria esta ley porque las empresas no tener ganancias y a pesar de no tener ganancias tener que aportar o destinar 2% de sus ingresos brutos podía incluso llevarlas a la quiebra este recurso fue introducido nosotros apoyando como apoderados de un grupo de diputados de la asamblea nacional no obstante nunca obtuvimos respuesta por parte del tribunal supremo de justicia quien es el encargado actualmente de recaudar los aportes de ciencia y tecnología los aportes dice la ley del año 2014 que los liquidará se pagará y declarará ante el fondo nacional de ciencia tecnología y innovación durante el segundo trimestre posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente es decir se toman los ingresos brutos del ejercicio económico anterior y si superan actualmente todas las empresas superan el 40 ese 100 mil unidades tributarias deben destinar un 0.5% un 1% un 2% dependiendo la actividad que ellas desarrollen deben destinarlo para el pago de esta contribución para fiscal que se establece en la ley orgánica de ciencia y tecnología del año 2014 cuando durante el segundo trimestre del posterior ejercicio correspondiente ahora bien la ley la ley del año 2014 establece que quienes pueden acceder a los recursos de la LOPI dice en principio que son todos los sujetos de la ley siempre que planteen la formulación de proyectos planes programas o actividades que correspondan a las áreas prioritarias establecidas por el órgano rector en el materia de ciencia tecnología no tengo conocimiento de que el ministerio de ciencia y tecnología haya sacado o haya realizado alguna otra convocatoria a la ley para la presentación de proyectos por ende estos recursos reposan dentro de las arcas del FONACYT y el problema que se presenta es que hay recursos que son recibidos en bolívares y obviamente que se han ido depreciando que al final de no ser utilizados oportunamente para el desarrollo de planes programas y proyectos en el área científica tecnológica de innovación los recursos van mermando y no se le ve como decimos en criollo el queso a la tostada ahora bien tenemos hemos tenido acceso a un proyecto el proyecto que fue aprobado en primera discusión en la plenaria de la asamblea nacional un proyecto de reforma de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación que como les dije a un principio esperamos algo más de esto esperemos que esto sufra algunas modificaciones cuando se pase a la segunda discusión o como resultado del proceso de consulta pública a la actual están obligadas las distintas leyes y que se toman en consideración las situaciones que formulemos los distintos sectores interesados en el desarrollo científico tecnológico del país ¿cuáles son estos cambios que cae la reforma aprobada en primera discusión? como les dije los recibí recientemente hemos hecho un análisis somero por cuanto no tenemos suficientemente claro cuál si en definitiva este es el proyecto pero viene de una muy buena fuente y esperemos que podamos hacer algún tipo de aportes para modificar lo allí contenido en primer lugar se resalta que se incorpora ya dentro de los sujetos de la ley orgánica de la reforma de la ley orgánica de ciencia y tecnología aprobada en primera discusión el 12 de mayo del año 2021 se incorpora a las comunas como sujetos de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación y les da un rol protagónico tanto en la presentación en la recepción captación de los recursos que vaya a otorgar para los financiamientos de proyectos en el área científica tecnológica innovación en el forasit como para participar también en lo que sería el proceso de opinión para la selección y evaluación de los proyectos que serían susceptibles de ser financiados con recursos de la ley orgánica de ciencia y tecnología de innovación tiene un punto importante que celebro aunque la ley no discriminaba pero se hace un especial énfasis en este anteproyecto que es que promueve la incorporación y la participación de la mujer con un rol protagónico y establece el tratar de lograr el empoderamiento y la igualdad de la mujer en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación cosa que no la veo algo novedoso porque ya en el país vemos el rol protagónico y activo de la mujer y las leyes existentes hasta el momento no establecían ningún tipo de discriminación a la hora de dar financiamiento o tocar premios a la ciencia y la tecnología y la innovación se establece también en el proyecto que el órgano rector a través de un acto de una resolución puede conformar grupos técnicos o redes de colaboración en el área científica tecnológica e innovación a nivel territorial a los fines de examinar la pertinencia de los proyectos verificando su correspondencia con las prioridades establecidas en el plan de ciencia tecnología e innovación ¿qué pasa con esto? si bien es cierto que se le da la facultad al ministerio de ciencia y tecnología para conformar estos tipos técnicos y lo que llaman redes de colaboradores para la evaluación de los proyectos y escuchar la opinión de cuáles pudieran ser susceptibles de ser financiados con recursos LOCTI dice expresamente el anteproyecto que tenemos a la mano que las opiniones de estos técnicos grupos técnicos o redes de colaboradores no será vinculante a los efectos de determinar cuáles serán los que en definitiva serán financiados con recursos LOCTI dice también que el ministerio de ciencia y tecnología brindará acompañamiento integrar a las pequeñas y las medianas industrias a los productores y a las comunidades que posean capacidades para el desarrollo y el aprovechamiento de las potencialidades de cada región y sector productivo con vocación científica tecnológica innovación a fin de consolidar el empoderamiento popular de las áreas climáticas territoriales relacionadas con la ciencia de la tecnología y la innovación esto si bien es cierto es un punto importante esperemos que efectivamente se consagre por cuanto hemos visto que tanto la ley del 2014 como sus reglamentos sobre el financiamiento establece la posibilidad de otorgar recursos para el desarrollo de proyectos pero al no haber habido convocatorias para presentar estos proyectos ha sido difícil el acceso a los recursos y a las fuentes de financiamiento que anteriormente existían ¿qué trae adicionalmente esta reforma de la ley orgánica de ciencia tecnología y innovación? trae que el ministerio fomentará la creación y la reactivación de sectores productivos privilegiando los procesos de la economía real sustituir las importaciones el estímulo a la exportación brindando especial la atención a pequeñas medianas industrias así como las empresas de propiedad social cooperativa formas asociativas que darían en la solución de problemas concretos de la nación si bien es interesante también esto por cuanto habla de una ciencia pertinente no es menos cierto que la ciencia es ciencia y ponerle matices o ponerle razón de ser a la ciencia encasillarla en que debe atener a la resolución de puntos concretos establecidos en un plan nacional de ciencia y tecnología y innovación no es menos cierto que puede llegar a coartar la participación de distintos sectores en investigaciones en emprendimientos e innovaciones que se pretendan desarrollar con recursos loctis igualmente el interior de ciencia y tecnología estimulará la formación del pueblo como habla imagino esto es la subvención total o parcial de estudios de investigación becas subvenciones y otros reconocimientos que sirvan para impulsar la producción científica tecnológica innovación y sus aplicaciones esto esto ya existía desde el CONICIT no obstante fue recogido en la ley del 2005 fue recogido igualmente se mantuvo en la ley del 2010 y la del 2014 esto lo que viene es a reforzar la posibilidad de que el FONACIT otorgue subvenciones subvenciones es el otorgamiento de capital sin retorno sin retorno digo que no son créditos que deben ser retornados o pagados posteriormente por la vía de los distintos financiamientos que otorga el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del CONACIT estos recursos para darle becas al pueblo sin determinar qué tipo de pueblo el pueblo somos todos me imagino que serán becas a nivel técnico científico y no solamente becas no entrarán las becas de primaria secundaria etcétera ok sino justamente las becas en aquellos sectores en los cuales se desarrollen la investigación la ciencia la tecnología y la innovación lo más esperado por todos nosotros era si efectivamente se podía modificar o esta reforma modificaba la ley en su título tercero concretamente donde se establece cuál es el monto de los aportes quiénes deben aportar cómo se va a realizar el aporte no no hay al menos en este anteproyecto que nosotros hemos recibido no se establece ningún tipo de modificación ni en el título tercero ni en el título cuarto ni en el título séptimo de la ley orgánica de ciencia y tecnología los cuales se mantienen intactos y solamente se modifica la posición en la cual va a estar establecido es importante y creo que debería hacerse énfasis y en el proceso de consulta pública nosotros deberíamos participar activamente en esto por cuanto como les dije anteriormente la ley orgánica de ciencia y tecnología establece las 100.000 unidades tributarias los ingresos brutos de 100.000 unidades tributarias para determinar quienes deben aportar a la ciencia y la tecnología y la innovación vamos a esperar un momentico no sé dónde me quedé porque se congeló la imagen adelante si Isabel me puedes indicar si en qué parte me quedé no sé de repente estaba la imagen paralizada no estaba precisando cada uno de los títulos que está aquí ya estaba ok 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 perfecto ok ya volvimos al no haber modificación en los títulos tercero sexto y séptimo nos quedamos en lo mismo por cuanto cualquier como les había dicho al inicio cualquier pequeña empresa por muy muy pequeña que sea va a tener que registrarse ante el FONACIT como aportante de la ley orgánica de ciencia y tecnología va a tener de solvencias de solvencias que se van a tener que otorgar por el pago de estas obligaciones van a impedir el 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 otorgamiento de otras este solvencias establecidas establecidas en otras leyes esto al abarcar al no modificarse cuál es la base imponible creo que va a traer consecuencias desastrosas para gran parte de la población por cuanto estas pequeñas empresas que llegaren a tener con una sola venta de un día pudieran ya verse obligados y entrar dentro del supuesto de la ley para ser aportante al FONACIP con el trámite que representa el registrarse declarar este y posteriormente realizar los pagos bueno este mi recomendación es participar activamente en este proyecto de reforma ojalá sea publicada lo antes posible en el portal de la asamblea nacional ya el proyecto para que fue aprobado en primera discusión para el proceso de consulta pública y posteriormente este nosotros tener que participar de manera activa para que se introduzcan artículos en el cual se reforme efectivamente lo que sería la base imponible quienes deben cumplir con esta obligación y si es posible volver al sistema o un sistema mixto como habíamos nosotros elaborado asesorando a la asamblea nacional del año 2015 un proyecto mixto en el cual un porcentaje debería ser destinado para el fondo nacional de ciencia tecnología y innovación y otro porcentaje si se utilizara o pudiera ser utilizado directamente por las empresas para inversiones dentro de sí misma o para realizar aportes de manera directa a otras instituciones centros de investigación que desarrollen el área científica tecnológica innovación ya con esto termino le voy a hacer la palabra al compañero que va a continuar el doctor García donde les va a hablar más claramente de lo que trata lo que es el pago en la actualidad la declaración donde hay unas inconsistencias bien graves me adelanto a lo que él va a exponer pero donde hay una violación flagrante de lo que se establece en la ley orgánica de ciencia tecnología y innovación vigente actualmente que es la del año 2014 que por cierto quería hacer una acotación esta ley es muy sui generis en el sentido de que no deroga la ley del año 2010 cuando vemos las disposiciones derogatorias de la ley orgánica de ciencia tecnología y innovación del año 2014 deroga una parte del reglamento de financiamiento pero no deroga expresamente a la ley orgánica de ciencia tecnología del año 2010 con lo cual estaríamos en una incertidumbre legal de cuáles son los artículos que se aplican de una u otra ley con esto entonces me despido agradeciendo nuevamente a Conindustria a Isabel y a todos ustedes por estar presentes en esto y darme la oportunidad de compartir Isabel les dará oportunidad de otorgar mis datos o estarán por allí para cualquier consulta le damos le damos las gracias al doctor Edgardo Malavés por su presentación les recordamos a los que se han mirando a lo largo del foro que hemos tenido algunas preocupaciones por la conectividad queremos hacer un llamado a que las preguntas las hagan por el chat indicando a cuál de los conferencistas corresponde la pregunta ya estamos recibiendo algunas quería igualmente darle la bienvenida a los miembros de la comisión de ciencia tecnología innovación educación de con industria que veo que están acá reunidos también a la gente de la fundación y quería especialmente porque estoy viendo quienes se están incorporando darle un saludo y la bienvenida a miembros de los institutos universitarios a los académicos de los centros de investigación en ciencia tecnología innovación de nuestras universidades bienvenidos todos a con industria continuamos sin antes recordarle que en el chat tienen la gaceta y que le vamos a colocar también una encuesta para que nos den su opinión sobre esta actividad de hoy seguidamente le vamos a dar la palabra al doctor José Javier García quien es socio líder de la línea de servicios de asesoría fiscal de Pricewaterhouse Cooper Venezuela José Javier García es contador público abogado magíster en ciencias gerenciales tiene una larga experiencia en las áreas de asesoría tributaria mercantil es miembro del comité permanente de asuntos tributarios de federación de colegios de contadores públicos de Venezuela miembro de la asociación venezolana de derecho tributario amigo de la de conindustria consulta obligada en temas en el marco de las comisiones que realiza conindustria así como en el marco de las juntas directivas de nuestra institución gracias al doctor José Javier García por aceptar nuestra invitación bienvenido gracias Isabel gracias Edgardo me escuchan bien verdad perfectamente bienvenido José Javier gracias buenos días gracias conindustria también por la invitación y bueno gracias a todos los que están acá escuchándonos a esta hora un poquito y continuando con lo que comentaba Edgardo si es importante y el título cambió un poquito respecto al que estaba en la invitación y yo estoy colocando aporte un desafío a muy muy corto plazo y lo colocamos porque es que este corto plazo estamos ya en este plazo a más tardar el 30 de junio debemos presentar una declaración del aporte tomando como base los ingresos del año inmediatamente anterior y eso es ya la vuelta de la esquina entonces ¿qué nos encontramos? nos encontramos con una providencia que es la 015 047 publicada el pasado 27 de mayo del 2021 y que en principio todos podemos señalar bueno es providencia teóricamente esto lo que debe establecer son normas de procedimiento por lo tanto al ser normas de procedimiento no debería haber en principio mayor problema en cuanto a lo que es su cumplimiento ¿no? sin embargo antes de revisar la providencia yo quisiera aclarar o traer algunas consideraciones previas que es importante y fundamental que las conozcamos y esto es como haciendo un enlace con el último comentario que hizo que hizo Malavé y es que nuestro código orgánico tributario aplica a los tributos nacionales y sin duda el aporte del ópti ya ha sido catalogado como un tributo solo la ley y este es el principio de legalidad y que está previsto también en nuestra en nuestra legislación solo a la ley le corresponde crear modificar suprimir establecer el hecho imponible definir la alícuota del tributo y ya luego veremos por qué hago referencia a este artículo que es el número 3 del código orgánico tributario igual el código orgánico tributario establece que si estamos hablando de una norma de procedimiento dicha norma entra en vigencia una vez que el procedimiento o la norma esté vigente o sea publicada un ejemplo muy sencillo de una norma de procedimiento imaginemos nosotros por un momento que hoy sale o se publica una reforma de la ley de impuestos sobre la renta y establece que en el caso de las personas naturales tenemos que agregar una fotografía de cada una de las cargas o de las personas que consideramos cargas familiares allí incluidas esa norma en realidad no afecta la cuantía del tributo lo que es una formalidad que es simplemente agregar la fotografía de la persona que estoy reportando como carga familiar por lo tanto esa es una norma que sería de cumplimiento inmediato es decir en mi declaración de renta a presentar el próximo año yo voy a tener que cumplir con esa formalidad porque es procedimiento pero pensemos también que en esa ley de impuestos sobre la renta se reforma la alícuota y ya la alícuota no es la tarifa uno sino que nos establece una alícuota del cuarenta por ciento esa alícuota del cuarenta por ciento y aquí estamos hablando ya del también del artículo ocho entraría en vigencia para el ejercicio que se inicie estando la ley vigente me explico si la ley se publica hoy entra en vigencia hoy pero ya este ejercicio lo iniciamos con la ley anterior yo debería culminar mi ejercicio con la ley anterior es decir mi declaración o mi próxima declaración de renta tributaría en base a la tarifa número uno y el periodo va a ser iniciado el primero de enero del próximo año ese sí sería el primer periodo sujeto a esta modificación o reforma de la ley entonces allí es un ejemplo muy muy sencillo de cuando estamos hablando de procedimientos y cuando estamos hablando de una norma que afecta la cuantía de la obligación tributaria ya sea porque modifica su alícuota ya sea porque modifica la base imponible y en todo caso lo que no hay duda de esto es que eso tiene que estar previsto en la ley y luego también el artículo 8 del código orgánico tributario menciona que ninguna ley en materia tributaria tendrá carácter retroactivo excepto cuando estemos hablando de una supresión o una o una implementación o publicación o entrada en vigencia de sanciones que favorezcan al infractor entonces esto es fundamental de cara a esta segunda parte de la presentación ¿no? ¿cuál es el basamento actual? el basamento actual y aquí tengo una pirámide al lado izquierdo de cada uno de ellos la pirámide lo que estoy ubicando es la jerarquía de la norma y vemos la ley orgánica de ciencia y tecnología publicada en el año 2014 está en el top de la pirámide es la norma de mayor jerarquía luego tengo un reglamento parcial del año 2011 sobre el cual se derogaron un par de artículos estaría en el medio es decir una jerarquía inferior a la ley y luego tengo la providencia administrativa recientemente publicada el pasado mes de mayo la cual está simplemente en la base de la pirámide y que por jerarquía sería una norma que obviamente no tiene la jerarquía ni es comparable con la aplicabilidad de lo que pueda ser la ley o el reglamento entonces esto es básicamente lo que tenemos como como basamento al día de hoy y empezamos a encontrarnos con algunas inconsistencias ¿cuáles son esas inconsistencias? la ley y creo que que Gardo lo mencionó un par de veces y esta ley desde el inicio siempre se ha hablado de una ley o de aquellas entidades o contribuyentes que ejecuten actividades económicas y hayan obtenido ingresos brutos anuales superior a 100.000 unidades tributarias en el ejercicio inmediatamente anterior desde la primera ley del OPTI que fue publicada esa ha sido la constante o la norma que ha estado vigente soy contribuyente siempre y cuando en el ejercicio anterior hubiera obtenido un ingreso superior a 100.000 unidades tributarias luego esta providencia nos establece ah no es que hayan ingresos superiores a 100.000 unidades tributarias pero en dicho ejercicio fiscal ¿en cuál ejercicio fiscal? pareciera que la providencia se refiere al ejercicio fiscal en curso aporte artículo 23 aquí estamos hablando un poco de la ley aporte de ciencia y tecnología personas jurídicas esto es el tema de territorialidad personas jurídicas entidades privadas o públicas domiciliadas o no en la república que realicen actividades económicas en el territorio nacional artículo 25 y artículo 26 siguen insisten o en todo caso recalcan este elemento que es actividades económicas ejecutadas en el territorio nacional y esto ya vamos a ver porque hago el comentario respecto a esto y empezamos con la base imponible este la ley me menciona de manera clara ingresos brutos devengados en el ejercicio económicamente anterior pero ¿cuáles ingresos brutos? los que se devenguen por actividades que ejecuten y esa norma se mantiene en el reglamento es decir no una primera interpretación que tenemos sobre esto es que no son todos aquellos ingresos son aquellos ingresos que provengan de actividades ejecutadas por el contribuyente ustedes dirán José Javier ¿y cuál es un ingreso? dame un ejemplo de un ingreso que no sea generado por una actividad ejecutada por el contribuyente un ejemplo sencillo lo tenemos y lo vemos hoy en la realidad de todas las empresas la diferencia en cambio la diferencia en cambio no es por una actividad que ejecuto la diferencia en cambio es consecuencia de una creencia o de la tenencia de una moneda o de un depósito en moneda extranjera el cual está sujeto a una valoración producto de la variación de la tasa de cambio pero que no representa en sí la ejecución de una actividad el ingreso por ejecución de una actividad es que si yo me dedico a vender computadores esa es mi actividad generadora de ingresos o de ese ingreso al cual se interpreta que hace referencia a la ley y el reglamento no obstante cuando vemos la providencia 015-29 y ya vamos a ver algunos detalles específicos que ella menciona empieza a encasillar por llamarlo de alguna manera a las casillas o a una información que está reflejada en la declaración de impuestos sobre la renta yo aquí haría una pregunta a la audiencia el formato de declaración de impuestos sobre la renta fue creado o fue ideado y es un formato que ha permanecido inalterable por muchos años a los fines del uso en otros tributos la respuesta es no sin duda alguna yo puedo utilizar la información allí reflejada como ente regulador si hablamos del ente regulador como tal a los fines de verificar y revisar la información como puedo utilizar las declaraciones de impuestos al valor agregado a los fines de confirmar si los ingresos que están declarando se corresponden al volumen de ventas que están en cada una de las declaraciones de impuestos al valor agregado incluso puede hacer referencia a que estoy reflejando en las declaraciones de impuestos municipales no obstante sería elemento adicional probatorio los fines de configurar cuál es la base imponible en este caso los ingresos brutos ejecutados por actividad y a los fines de un potejo de verificación del mismo hay unas exclusiones previstas en la base imponible y es que teníamos el reglamento del 2011 que está vigente en principio y ese reglamento hablaba que se excluían de las bases imponibles todas aquellas extensiones de accionaciones previstas en otras leyes por lo tanto cuando nos remontábamos a aquel periodo en el cual ese artículo de 2 numeral 4 del reglamento estaba vigente era común encontrar contribuyentes en los cuales decían yo tengo actividades exoneradas o exentas de IVA por lo tanto al estar exoneradas o exentas de acuerdo al artículo 2 numeral 4 del reglamento no forman parte de la base imponible a los fines del cálculo de la portelota en la ley del 2014 a la cual le garra incluso se referencia a esos artículos que fueron derogados del reglamento se deroga ese numeral 4 del artículo 2 es decir esa disposición que ojo que no estaba establecida en la ley que estaba estableciendo vía reglamento en la cual permitía al contribuyente interpretar de que las exenciones y exoneraciones no formaban parte o aquellos ingresos asociados a exoneraciones no formaban parte de la base imponible ya esa ley o esa parte o ese artículo queda derogado por lo tanto no tengo ninguna exclusión de la base imponible al día de hoy y lo que prevé incluso ahora la providencia 015-14 es que 015-029 es simplemente ratificar lo que ya está en la ley las exoneraciones establecidas en la ley de impuestos sobre la renta o para cualquier otro tributo impuesto tasa contribución no aplicarán al caso del aporte particularmente no veo aquí ninguna discrepancia entre lo que establezca la ley y lo que establece la providencia ya el reglamento que era el que establecía esa figura o esa posibilidad ese artículo fue derogado por lo tanto en mi opinión aquí es lo que está haciendo la providencia es simplemente aclarar o ratificar algo que incluso ya está ya en la ley no lo permite o no lo prevé al no señalarme esa posibilidad de excluir los ingresos exentos exonerados por otro tipo de tributos y aquí empezamos ya con un cambio fundamental yo decía al inicio y Agarro lo manifestaba de que el principio de legalidad se tiene que mantener y cuando hablamos del principio de legalidad es que solo la ley es la que puede modificar establecer el tributo señalar cuál es la base imponible señalar cuál es la alíquota y cuando observamos la ley del OPTI insisto con esto es lo que yo retenía un par de láminas antes es ingresos frutos proventos caudales que de modo habitual o accidental o extraordinario devengan los aportantes por cualquier actividad que realicen siempre que no estén obligados a restituirlos por cualquier causa sin admitir costos ni deducciones de ningún tipo cuando vamos al reglamento vigente beneficios económicos que obtienen los aportantes por cualquier actividad que realicen insiste y se ratifica la ejecución de una actividad sin tomar en consideración los costos de deducciones en los cuales haya incurrido para obtener dicho ingreso sin duda alguna estamos hablando de ingreso bruto pero cuando nos movemos a la providencia recientemente publicada la cual no debería bajo ningún argumento o circunstancia modificar los elementos de la base imponible del tributo señala e incorpora algunos conceptos adicionales tales como formará parte de la base imponible los diferenciales cambiarios los ingresos por intereses los ingresos por dividendos los ingresos por colocación de bonos los ingresos operativos entre otros entonces por ejemplo si revisamos el tema de los ingresos por dividendos ¿qué es lo que distribuye la entidad como dividendo? la parte o el elemento correspondiente a las utilidades no distribuidas que provienen de una rentabilidad y que sin duda alguna tienen como origen una porción de ingreso en algún momento en el pasado y el cual ya debió haber sido está siendo grabado en la entidad que está decretando el dividendo entonces aquí encontramos sin duda alguna un no cumplimiento un no seguimiento a ese principio de legalidad previsto en el código orgánico tributario al venir a establecer la providencia elementos distintos a los cuales prevé la propia ley y el proceso de reglamento y el otro aspecto que en mi particular preocupa es que ahora no importa lo que termine interpretando en base a los artículos anteriores es que ahora la consideración para el cálculo del aporte es lo que establezca o lo que yo tenga reflejado en la columna o en la casilla 711 780 y 970 de la declaración de impuestos sobre la renta lo cual vuelvo y repito este formato de declaración de impuestos sobre la renta no fue creado a los fines de que sirva como base para el cumplimiento de obligaciones tributarias distintas al impuesto sobre la renta yo lo decía hace un rato y lo ratifico puede servir como base de elemento de revisión en un proceso de verificación la respuesta sin duda pero no puede servir como una guía inalterable única y exclusiva a los fines de la determinación del aporte del óptimo ¿por qué hago esta aseveración? es común y hoy en día lo estamos viendo en Venezuela yo tengo básicamente un par de registros incluso yo pudiera estar hablando hasta de tres reportes financieros contables distintos no es que estoy llevando tres contabilidades es que tengo un reporte asociado a mi impuesto sobre la renta el cual en principio parte de una base histórica no tengo ajuste por inflación no tengo los elementos determinantes de la BNIF de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados luego yo tengo un reporte financiero que son mis estados financieros estatutarios los cuales están preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela BNIF y luego yo pudiera tener un tercer juego de estados financieros y es el asociado a la ley de costos y precios justos los cuales pueden tener una estructura que no necesariamente cumple con la estructura contable o con la estructura asociada a los principios de contabilidad generalmente aceptados yo contribuyente por un tema de practicidad por un tema de costumbre yo pudiera utilizar en mi reverso de la DPJ como información financiera información histórica y luego tengo mi conciliación de la renta para llegar a mi resultado tributario pero pudiera estar utilizando también información determinada de acuerdo a los BNIF y luego vía partidas en conciliación excluyo todos aquellos elementos que configuran esos ajustes de BNIF los cuales no son aceptados para el impuesto sobre la renta en otras palabras si yo quise hacer esto más gráfico yo pudiera tener un mismo contribuyente o un contribuyente X que pudiera estar reflejando unos ingresos abismales en sus estados financieros bajo BNIF pero que esa misma contribuyente a valores históricos presenta y refleja unos ingresos muy muy inferiores y sobre todo considerando estos elementos de inflación y de devaluación que tenemos en Venezuela entonces ese mismo contribuyente considere la información histórica o considere la información ajustada por inflación lo lleva o conlleva a generar dos resultados totalmente distintos y yo pregunto es que hay una obligatoriedad de usar uno o el otro en el reverso a la declaración de impuestos sobre la renta la respuesta es no porque es es informativo y al final del día obedece más a un tema de criterio y presentación e incluso costumbre por parte de algunos de los contribuyentes entonces el que yo limite la determinación del tributo a lo que yo refleje en estas casillas puede estar generando incluso situaciones de desequilibrio y de no generalidad cuando yo comparo la información que puede estar reflejando el contribuyente A versus el contribuyente B luego el otro tema que es fundamental y que ya tomen nota y les recomiendo que lo inicien a la brevedad sobre todo por la fecha en la que estamos es que ahora la declaración y aporte que en algún momento lo hacíamos a través de un portal eso ha cambiado y eso es parte de lo que está aquí regulado en la providencia yo tendría que registrarme en el portal a través y aquí está el enlace como tal yo voy a tener que suministrar una información asociada a la declaración de impuestos de los tres ejercicios fiscales anteriores si yo ya el año pasado hice esa carga vía este portal posiblemente incluso solamente la del periodo pero que puede pasar una vez que yo cargue la información asociada a los tres ejercicios fiscales y se haga el cálculo a través del ente regulador vía la información que está reflejada en el reverso de la DPJ posiblemente van a surgir ajustes o reparos o variaciones o discrepancias respecto al monto que yo aporté esa forma hay todo un procedimiento para cargar esa información y ahí hay que tener cuidado con ello no es que yo cargue un PDF de manera separada tengo que cargar toda la información en un solo PDF cuando hablamos de la declaración de renta el sistema vuelvo y repito es el que hace el cálculo y el que me emite a mí la generación del compromiso de pago en otras palabras esa posible conciliación que yo hago o preparo en el proceso de la renta o que yo preparaba en el pasado para el OPTI entre los ingresos que pueda reflejar mi contabilidad y lo que el contribuyente interprete de acuerdo a la ley de reglamento los que deben de ser considerados simplemente esa conciliación no existe o no va a existir otro elemento fundamental y otro ejemplo de por qué encasillarnos a ese reverso del DPJ puede generar efectos perversos por ejemplo de alguna manera es que yo pudiera estar producto de un proceso de auditoría producto de un proceso de revisión no necesariamente tener segregado de manera adecuada en mis ingresos costos y gastos la información financiera y por un tema de error por un tema de desconocimiento por un tema producto de la valoración de estos ajustes pensemos por un momento y esto sucede en la realidad de que al momento de presentar mi declaración de impuestos sobre la renta yo no tenía mi información totalmente reflejada en los estados financieros ¿a qué me refiero con esto? producto del desbordamiento que se está generando en los estados financieros en virtud de los índices de inflación y el desplazamiento de la tasa de cambio me he visto obligado como contribuyente a generar algunos reportes auxiliares de manera separada y un caso que les voy a comentar es de la vida real momento de presentar la declaración de renta se determina que el contribuyente tenía una ajuste a los ingresos el cual su estado financiero no se lo permitía procesar precisamente producto del desbordamiento del cual estamos hablando se determina el monto del ingreso pero como ese contribuyente quiere que su declaración de renta concilie con lo que es su reporte financiero utilizado para la misma ese adicional de ingreso bruto que sin duda alguna es ingreso y que debe formar parte de la base imponible para el impuesto de la renta se concilió se incluyó vía conciliación de la renta es decir no está en la casilla de la información financiera reflejada en el DPJ pero si está incluido como un elemento adicional en la conciliación de la renta como una partida agravable si este contribuyente hoy quisiera incorporar ese elemento a los fines de la declaración y pago el impuesto no lo puede hacer porque el cálculo se va a hacer asociado a lo que refleja su DPJ por lo tanto él estaría incumpliendo y generando un pago por una cuantía en principio inferior a la que le correspondería con las consecuencias que ya sabemos esto generaría en el futuro producto o cuando sea objeto de una fiscalización es fundamental vuelvo y repito que revisemos que hicimos en la DPJ como agrupamos la información como concilia esa información con lo que son mis ingresos brutos a los fines de la declaración y aporte del OPSIS ya dijimos y a través de esta figura se están generando declaraciones automáticas es decir una vez que yo vio la información el cálculo me lo devuelven ya con el compromiso de pago y creo que esto lo comentaba también Negardo que lamentablemente como el elemento de unidad tributaria que en principio se consideró como un elemento de ajuste a los fines de considerar toda la figura de inflación y que esa base tuviera un ajuste y se mantuviera valores reales durante el tiempo a los fines del OPSIS la unidad tributaria quedó anclada en bolívares 1500 por lo tanto las mil unidades tributarias representan 150 millones de bolívares que el equivalente al día de hoy son 45 40-45 dólares lo cual hace irrelevante la base imponible e incorpora prácticamente al señor de la esquina que vende café como aportante del OPSIS entonces hasta donde realmente esta figura de mínimo tributable se mantiene o de un mínimo para poder ser contribuyente se mantiene la respuesta es que operativamente no no se mantiene y es un elemento que habría que revisar ya vimos y esto simplemente para algunas reflexiones y recomendaciones hay un desconocimiento en esta providencia o una contraposición respecto a lo que es el principio de legalidad esa figura y esa forma de determinación del aporte ahora en donde en principio me establece unas reglas pero luego lo encasilla un formato sin duda alguna puede generar situaciones contrarias al principio de igualdad un elemento que de verdad seguimos insistiendo pero que creo que vale la pena que en estos procesos de discusión participamos los gremios participa la academia y es que esa consideración de tributos sobre los ingresos es perversa y es más perversa aún en una economía afectada por el COVID afectada por la pandemia afectada por la propia situación macro microeconómica del país todos estos elementos de estos tributos debería replantearse la determinación de los mismos en base de la utilidad neta y no en base a los ingresos brutos ya hablo y hablo también en el caso de las constituciones municipales ya hablamos del desfase de la unidad tributaria y sin duda alguna señores revisemos esto con tiempo el que pueda hoy ingresar y tratar de revisar la información revísela hoy ¿por qué? porque ya disponemos solo de 20 días para el cumplimiento de esta obligación y todos los contribuyentes hoy empiezan a enviar la información posiblemente nos encontremos que al 30 de junio no hemos recibido los procesos de liquidación asociados al tributo ¿por qué? porque es que no va a darse abasto la autoridad o el ente regulador a los fines de poder procesar esta información entonces es fundamental que documentemos estos procesos es fundamental que nos revisemos con nuestros asesores a los fines de revisar qué tengo en la contabilidad qué tengo en el DPJ cuál es el criterio que he considerado para años anteriores cuando presenté el año pasado mi declaración lo presenté antes de la prórroga o después de la prórroga ¿por qué? porque eso entrar al procedimiento que voy a aplicar ahora puede tener algunas variaciones dos recomendaciones finales ya una la comentaba que es este elemento de utilidad neta y el otro totalmente de acuerdo con Edgardo ¿por qué no? ¿por qué no hablar de una distribución de este aporte en el cual un 33% vaya orientado a programas propios a ser desarrollados por las compañías obviamente tendrán sujeto a sus respectivas aprobaciones un 33% a las universidades en donde el tema de tecnología e innovación es fundamental y un 33% como aporte al FONACI creo que esto lo hace un poco más equilibrado y si esto estuviera acompañado de una política de desarrollo económico o de desarrollo de un sector en particular en donde se alineen los parámetros de la ley con los parámetros que pueda hacer el crecimiento y el desarrollo del país sin duda alguna generaría efectos bien bien positivos tal como pasó en Chile tal como pasó en Japón en donde hubo leyes de carácter muy similar a la ley de ciencia y tecnología Japón ya sabemos dónde está Chile uno de los elementos que estaba asociado a Chile era el tema del salmón y el tema del costo de transporte en virtud de la figura o de la forma geográfica que tiene Chile pero hubo vuelvo y repito todo un un programa en el cual se unía la necesidad y política del Estado con los incentivos otorgados a los contribuyentes o a las empresas a los fines de desarrollar esos sectores en particular muchas gracias por su atención muchas gracias ya por acá terminamos creo que vamos con preguntas y respuestas por allí gracias a ustedes Javier García socio líder de Playwater Jacupe Venezuela por su participación ahora vamos a pasar a las preguntas y a los comentarios en los chats les recuerdo que estamos en dos espacios estamos tanto en Zoom como en el canal con Industria Venezuela de YouTube y voy a tratar de recoger ambas preguntas para ustedes aquí hay unas en el chat del Zoom hay una información reflexión en fin no 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 preciso del señor Ander Rivas donde señala según el sitio web del FONACIT se han ejecutado más de 9.371 proyectos más de 826 formaciones de talento humano según el sitio web el proceso de financiamiento no es mediante convocatoria sino presentando un proyecto y pone un enlace que todos ustedes pueden ver si se dirigen al chat esto es una reflexión que hace no la dirige a ninguno de los conferencistas la señora Betsaida Rodríguez también en Zoom dice para el señor Malavé el proyecto entonces mantiene la unidad de medida de unidades tributarias sin considerar el código orgánico tributario en el artículo 3 parágrafo 3 ah Edgardo Malavé le contesta también por el chat y entonces comparto con ustedes la información y la preocupación de la señora de la señora Betsaida Rodríguez y el doctor Malavé le dice si efectivamente el proyecto de reforma mantiene intacto el título tercero de la ley por lo que se mantiene la unidad tributaria como medida para la determinación de las empresas que deben aportar oye aquí hay una bueno les leo hay una comentario una pregunta déjame ver la hace el señor Jesús no se ve el apellido las empresas de seguro se rigen por un manual contable y código de cuentas que establece la superintendencia de la actividad aseguradora por lo que deben realizar registros en cuentas de ingresos y egresos que no representan una ganancia líquida ya que esto proviene de constituciones y liberaciones entre paréntesis reservas técnicas del ejercicio anterior reservas técnicas del ejercicio a cargo de reaseguradores devolución de primas prestación de siniestro a cargo de reaseguradores salvamento de siniestro gastos reembolsables a cargo de reaseguradores ahora bien cuando se realizan los cálculos para el aporte deberían ser excluidas estas partidas y no tomarlas en cuenta ya que la providencia menciona que solo debemos tomar las casillas 711 780 y 970 de las declaraciones del impuesto sobre la renta no dice no dice a quien le hace la pregunta me imagino que será si Isabel si bueno yo puedo comentar si fíjate no necesariamente el problema que estamos viendo acá es que no necesariamente lo que estén reflejando esas casillas en la declaración de impuestos sobre la renta se pueda corresponder al elemento propio generador o determinante o de naturaleza asociada al ingreso en el pasado era un poco más sencillo porque es que yo podía revisar mi contabilidad revisar mis estados financieros y considerar aquellos elementos propios asociados a ingresos como tal el tema es que acá no lo tengo acá me están limitando a lo que yo tenga en el DPJ e insisto con esto el DPJ no es un formato creado los fines de poder dar cumplimiento a la LOPSI es un formato que si puede ser usado en un proceso de verificación como información complementaria para que el ente regulador pueda satisfacerse en cuanto a la realidad o razonabilidad en los números pero encasillarlo a ello no necesariamente significa que ese es el elemento en el cual sin duda alguna se está obligando el contribuyente a que declare estos ingresos brutos como tal vuelvo y repito es un tema informativo por lo tanto esa distorsión es la que vamos a tener acá el ejemplo que yo colocaba hace un rato en el cual el ajuste al ingreso se hizo vía conciliación de la renta parte de lo que está la gerencia evaluando es bueno si yo envío mi DPJ me van a enviar un cálculo el cual no se corresponde al cálculo del impuesto o la cuantía del impuesto que yo considero que debo pagar porque en mi opinión considero que debo pagar un monto mayor porque ese DPJ sin duda alguna no reflejaba ese ingreso adicional este contexto dice bueno yo voy a pagar de acuerdo a mi cuantía y le enviaré al FONACI no el compromiso de pago asociado a lo que él me envía sino por la por la cuantía que yo estoy determinando y haré un escrito y presentaré un escrito en el cual estaría explicando esta diferencia pero vuelvo y repito todo esto está nuevo que no sabemos cuál va a ser esa interacción que voy a tener con el FONACI a los fines de poder regularizar ese tipo de situaciones las cuales yo me atrevería a decir en más de un 90% estoy casi seguro de contribuyentes que va a generarse o que va a generar discrepancia aquí hay otra vamos a hacer todas las del Zoom y después pasamos a las de YouTube una persona que se identifica como Jessica dice buenos días usar las casillas establecidas en la providencia para la base de aportes no estaría utilizando los ingresos netos o tengo que sumar los descuentos y devoluciones a la base exacto es que allí puedes tener como yo insisto con esto puedes tener diversidad de información esa información puede estar neta puede estar gruta y como es un tema de presentación que a los fines de impuestos o renta el contribuyente lo que se asegura es que la última línea efectivamente refleje la ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio lo demás no necesariamente va a estar agrupado en esa forma a lo cual establece la ley o establece el reglamento entonces sigo insistiendo con esto limitarnos a esas casillas sin duda alguna va a generar discrepancias entre el monto que va a ser liquidado de manera automática y el monto que posiblemente el contribuyente tiene en sus cálculos como derogación a ser efectuada por tema del óptimo cómo lograr conciliar esa diferencia es la gran pregunta que nos estábamos haciendo todos porque no olvidemos que esta providencia acaba de salir de publicarse en el pasado mes de mayo y desconocemos en este momento cuál puede ser la interacción que vayamos a tener con vía vía portable incluso presencia física si fuera el caso con las limitaciones que sabemos que tenemos en virtud de las semanas respectivas asociadas a la pandemia sí Isabel sí un segundo también vemos acá que ahí ahí va a haber se van a presentar problemas porque ya en el pasado ha sido así vimos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del FONACIP lo que hacía era tomar lo que digan esas casillas y establecer sin escuchar ningún otro razonamiento por los cuales tú puedas estar exento del pago de este producto esto hay asuntos que no han sido resueltos hasta ahora ni con la reforma del 2010 ni con la reforma del 2014 ni con los reglamentos que se han redactado ni con la nueva providencia y esto es por ejemplo las empresas comisionistas las empresas comisionistas no tienen cabida en la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología no se determina ellas perciben una cantidad de ingresos brutos pero ese ingreso bruto no es un ingreso propio sino que está recibiendo por cuenta de otro y el ingreso real para estas empresas comisionistas es solamente el porcentaje que le corresponde a ella de esa comisión que está recibiendo igualmente pasa por ejemplo con las empresas en el área de hidrocarburos por ejemplo las estaciones de servicio donde por ley está establecido cuál es el monto que ellos perciben por la venta de la gasolina pero mucho el porcentaje real de esos montos que perciben por la venta de la gasolina van directamente a PDVSA que es la dueña de la gasolina entonces el determinar a través de unas casillas como había dicho el doctor García unas casillas que están establecidas en la planilla de declaración de impuestos sobre la renta no va al fondo del asunto para determinar efectivamente a quién le corresponde pagar y cuánto le corresponde pagar en ciencia y tecnología esto serían observaciones repito que debemos nosotros tener en cuenta para a la hora de la consulta pública que se debe estar abriendo ya para el proyecto de reforma que está aprobado en primera discusión Gracias Ricardo Seguimos seguimos con el chat del Zoom una persona que se identifica de Villarruel junta buenos días el aporte del año pasado en mi representado se procedió a subir la información en PDF y se realizaron esas series de exclusiones que bien indica el amigo Jesús ahora bien al subir toda la información de las DDR ellos calcularon el aporte y enseguida se fueron a aportes anteriores me indicaron que esas partidas no se excluían que se tenía que tomar las casillas de las DDR 711 780 970 y calcularon el aporte ahora bien cómo realizar este aporte si tenemos partidas excluidas y ellos el FONACYT nos van a pechar esas casillas y nuestros aportes no van a ir acorde a nuestro pago allí lo que nos queda es ejercer los respectivos recursos de defensa que tendríamos en contra de la formulación o la pretensión de formulación de ajustes que tiene el FONACYT e incluso desde el punto de vista práctico y por eso es que mi recomendación de que tratemos de adelantar estos procesos en lo que podamos e incluso estamos viendo casos en los cuales se está haciendo el FONACYT está haciendo recálculo de años anteriores sin considerar los montos previamente pagados me explico el contribuyente efectuó un cálculo hizo un pago en base a esa base imponible en base a esa determinación hoy envía las tres declaraciones de años anteriores a los bienes de inscribirse e inmediatamente le está llegando un ajuste una determinación de tributos adeudados en los cuales ni siquiera le están considerando la porción de tributos que canceló en los tres ejercicios anteriores entonces es fundamental y por eso que yo decía tenemos que asesorarnos ¿por qué? porque aquí va a necesitar posiblemente ejercer todos aquellos elementos y recursos de defensa de los cuales como contribuyente dispongo a los fines de rebatir esa pretensión que tiene la autoridad respecto a la causación de impuestos o de montos adicionales bueno vamos a leer un poco acá el señor Iván Márquez dice buenos días todas estas reformas legales que está implementando la asamblea nacional vienen de las alocuciones de NM ya que la tesorería nacional se encuentra en insolvencia para cumplir en la distribución a las administraciones regionales y municipales o sea es una opinión no es una pregunta la señora Alicia Hernández comenta la empresa tiene ejercicio regular sin embargo desde agosto de 2020 el nuevo portal del SICAI está activo y se debió cumplir con todas las exigencias de la providencia que apenas fue publicada en fecha diecisiete cinco dos mil veintiuno generando pago adicional por los ingresos extraterritoriales tal como expusieron ¿no debería aplicar la providencia para el ejercicio siguiente? cuidado con el tema de la providencia y yo hacía el ejercicio o el ejemplo de una reforma a la ley de impuestos sobre renta en donde me obligaran a colocar la fotografía de mis cargas familiares o hubiera incluso una implementación de una licuota adicional la providencia en principio cuando no lee sin ir al fondo sino cuando vemos el título yo asumo en principio que es un tema de procedimiento ah bueno este es el procedimiento a través del cual ahora vas a presentar la declaración y eso tendría vigencia de manera inmediata el tema es que esta providencia va más allá del simple procedimiento y esta providencia llega incluso a pretender modificar la base imponible lo cual sin duda alguna va en contra del principio de legalidad obviamente tendríamos que solicitar la nulidad de esa providencia en todos aquellos aspectos que colidan con el marco legal vigente sin embargo vuelvo y repito si es procedimiento y es que ahora yo en vez de presentar la portal en el portal A tengo que presentar el portal B eso realmente nada modifica la determinación de la cuantía por lo tanto esa norma es de cumplimiento inmediato el problema es cuando esta providencia vuelvo y repito pretende o con su articulado y con la forma de operatividad de la misma conlleva que exista y se esté dando una modificación a la base imponible que está prevista en la ley eso sin duda alguna no debería estar vigente ni hoy ni mañana ni pasado mañana es una providencia que planamente no lo puede establecer continuamos profesor Malavé ¿qué dice el anteproyecto en discusión relativo a la rendición de cuentas MST FONASIS sobre los fondos recibidos por las empresas contribuyentes ¿no podría incluirse un artículo sobre el particular? Sí repito el proyecto que tenemos en mano no establece nada en relación al título tercero que es el que establece la obligación de realizar los aportes a la ciencia y la tecnología y la innovación por ende esto queda intacto que es la preocupación que nosotros manifestamos con respecto a esto porque no cambia quiénes son los contribuyentes quiénes deben realizar los aportes cuáles son los montos de los aportes cuáles son los porcentajes no hace ningún tipo de modificaciones por ende obviamente es necesario realizar observaciones en el proceso de consulta para ver si se incorpora o se realizan modificaciones a esta ley que tenemos vigente que es la del 2014 Isabel y esto de verdad que es fundamental la participación que podamos tener comunidad empresario gremio academia de cara y presentar lo que yo digo no una carta de deseos porque esto no es que es un deseo de que ahora la base o la modificación venga bajo otros parámetros no es que se prepara información del impacto que realmente genera esto por ejemplo la determinación del tributo en base a los ingresos brutos o en base a la utilidad neta considerando la actual realidad económica el mismo porcentaje la aplicación de los porcentajes entonces es fundamental esa participación yo sé que a veces podemos decir wow pero es que participo pero igual no me van a escuchar yo conozco casos y creo que conocemos casos incluso en LOPTE en algún momento se dio un caso en el cual no recuerdo cuál fue la ley pero una ley en la cual prácticamente si yo me dedicaba por ejemplo al sector de venta de computadoras en donde tributaba con el mínimo o con la licuota mínima pero yo por otra parte por dar un ejemplo me estoy viendo al extremo que eso no es posible pero yo vendía una cerveza o vendía una cajetilla de cigarros que era algo inmaterial respecto a lo que era toda mi estructura de ingresos de acuerdo a esa ley yo estaba sujeto al pago de la licuota máxima que era el 2% que mal no recuerdo hubo presión por parte de la cámara de resort la cámara hotelera porque su negocio no es el de licores pero obviamente el componente de licor está allí y al final del día vía reglamento quizás no era la mejor forma pero se logró que vía reglamento realmente se considerara era la mayor proporción de ingresos asociados a la actividad es decir que si yo vendía una cerveza no era que estaba obligado inmediatamente sexual como lo decía la ley a pagar el 2% no era que la venta de licores y cigarros tenía que representar una proporción mayor por la totalidad de mis ingresos y eso fue producto de esos acercamientos eso fue producto de esas participaciones del sector privado orientado a evitar este elemento entonces yo creo que allí hay un ejemplo de ello y hay que insistir con esto o sea no nos quedemos con los brazos cruzados no nos quedemos a que ya está publicada y es lo que viene vamos a insistir pero vuelvo y repito que no sea simplemente una carta de deseos sino que estén cuantificados los impactos beneficios y perjuicios que esto pudiera generar para las empresas gracias José te comento que en el pasado en las anteriores propuestas de ley con industria y sus empresas afiliadas hicieron llegar a las comisiones dedicadas a la relación de esta ley este tema del aporte ha sido de verdad muy controversial a lo largo de sus versiones pero se retomará y me parece muy oportuna tu sugerencia y si les precisamos a todos que con industria ha estado en la comisión de ciencia y tecnología también de la asamblea nacional haciendo las propuestas del sector empresarial y este tema del impuesto basado en ingresos brutos netos ha sido centro de verdad de mucha discusión que hay que volver a retomar y como tú dices hacerle ver el impacto en las empresas que es su carrera gracias por tu sugerencia seguimos con la pregunta una señora que se llama María Alejandra Ortiz dice la declaración del impuesto sobre la renta en los ingresos de tal total de la ganancia en cambio y en la conciliación fiscal se coloca excluyendo la no devengada pero en el aporte graban tanto la devengada como la no devengada tendría que realizarse alguna conciliación y anexarla al pdf de la planilla de la declaración cuando se suba al portal de la LOCTI para ver si excluyen estos montos del ingreso esta pregunta es para el doctor José Javier García si no el tema es que no importa si yo junto con las planillas de declaración coloco una conciliación no es que simplemente no la van a considerar la consideración es automáticamente los elementos de la casilla pero es importante y con esto resalto la diversidad de información que puede existir entre el contribuyente A y el contribuyente B hablemos de dos empresas que ejecuten actividades similares que tengan niveles similares de actividad que en características sean muy 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 parecidas por practicidad costumbre o por incluso por elementos propios de estrategia yo pudiera estar colocando contribuyente 1 esa diferencia en cambio como parte de los ingresos pero el contribuyente 2 que tiene la misma actividad que tiene la misma diferencia en cambio él lo netea de los otros costos y egresos ¿por qué? porque él dice que esto financieramente no pertenece a un ingreso bruto esto financieramente pertenece a otros ingresos y egresos y por lo tanto lo neteo dentro de esa masa y yo tengo una columna una casilla en el reverso del impuesto sobre la renta que se llama otros y dentro de eso coloco la totalidad entonces esos dos contribuyentes que posiblemente tienen los mismos niveles de ingreso simplemente por un tema de estrategia de presentación o de formalidad en cuanto a cómo reflejar la información para el contribuyente A la cuantía de tributo va a ser mucho mayor que para el contribuyente B ojo y estamos hablando vuelvo y repito de dos contribuyentes con actividades similares y niveles similares de ingreso entonces esas son las distorsiones que empieza a crear cuando yo encasillo o cuando esa providencia encasilla a esa información reflejada allí en la declaración del impuesto sobre la renta disculpí y se presenta también problemas porque se habilita un portal para realizar las declaraciones y el pago de los aportes pero resulta que los lapsos son cerrados y aplica el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del FONACIL lo que es el principio del Sol B. Repete paga y después reclama cosa inconstitucional cuando debería presentarse previamente lo que es el reclamo para determinar efectivamente cuánto le corresponde pagar y más en una economía inflacionaria si pago y pago de más cuando se haga la devolución de ese dinero obviamente va a haber perdido todo el valor si lo que pagué superaba lo que efectivamente debía pagar entonces yo creo que son puntos que debe determinar el FONACIL revisarlos para determinar efectivamente cuánto es lo que le corresponde a cada empresa justo antes de realizar el pago podemos interpretar que la aplicabilidad de esta reforma es a partir del presente periodo fiscal 2021 aclaro para el 30 de junio del presente no consideramos estas modificaciones por favor aclararlo ambos no es una reforma no estamos hablando de una reforma estamos hablando de una providencia que teóricamente en principio es forma formalidad pero ya vemos que no necesariamente terminan siendo formalidad la respuesta es que al ser providencia está vigente de manera inmediata porque en principio por ser providencia no te afecta la cuantía de la obligación tributaria porque sería procedimiento el tema es que yo digo bueno pensemos por un momento de que decido interpretar o interpreto que no está vigente a través de qué mecanismo voy a presentar mi declaración del otro en principio lo que esta providencia te está regulando nos está regulando es cómo voy a cumplir con mi obligación a que luego viene una serie de requisitos y datos de información y articulados que conllevan a una modificación sin duda de la base imponible la respuesta es sí y eso obviamente es ilegal es en contra de los que ya tenemos en nuestro marzo legal no obstante es la única forma que yo tengo hoy en día para poder cumplir con la obligación pero insisto con esto no es una reforma mucho cuidado con la terminología que tenemos la señora Alicia Torres consulta en el caso de las compañías de seguros que estamos reguladas y debemos registrar nuestros movimientos según lo que está establecido en la superintendencia de seguros siempre vamos a tener diferencia con los conceptos de las reservas devoluciones de primas entre otros ya la superintendencia se pronunció a fin de establecer que se considera ingresos para las compañías de seguros en este caso debemos pagar el aporte que se va a generar y luego interponer el recurso la pregunta para el doctor García sí por eso es que yo comentaba que hay hay unos mecanismos de defensa para el contribuyente a mí honestamente lo que me preocupa es cuál va a ser esa interacción con el ente regulador porque hace rato lo preguntaba alguien bueno lo veo sencillo coloco mis planillas de PJ pero anexo una conciliación ese tema esa historia ya la conocemos y simplemente ni siquiera respondieron o sea le llegó el cálculo en base a lo que dicen las casillas entonces y si hoy sumamos de que un gran porcentaje primero que todos somos contribuyentes porque con 45 dólares pasamos todos a ser contribuyentes o cualquier empresa para ser contribuyente el volumen de información que va a estar recibiendo el FUNACI es tal que no que va a ser imposible que ellos puedan estar dando respuesta o a casos particulares y aquí lo que se va a dar es y esto está tan automatizado lo que vamos a empezar a ver son esos avisos de coro de esas determinaciones de productos adicionales entonces esa interacción cómo va a ser realmente voy a poder sentarme con ellos realmente voy a poder desde un punto de vista técnico explicar mi situación pero hoy me repito tendremos que revisar cuáles son mis pasos legales de defensa orientado a evitar o a rechazar esa pretensión a los gran contribuyentes que dirán mira José por la cuantía y por lo inmaterial que es esto porque para algunos puede ser el efecto inmaterial o el elemento inmaterial lo pago y ya empiezo desde hoy a revisar cuál va a ser mi estrategia de presentación de información para el próximo año pero hay casos en los cuales esto no es inmaterial hay casos en los cuales este monto puede ser muy 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 significativo con un gran impacto en la economía de la empresa en su caja en su flujo de caja y más aún en situaciones como la actual entonces hay que sentarse allí sin duda alguna con los asesores para revisar cuál es la mejor estrategia y cuál es la estrategia que vamos a seguir de cara a ese día después por llamarlo de alguna manera asociado a esta pretensión de pago adicional que va a exigir en este regulador gracias vamos a youtube y esta reflexión es para se la dirigen a edgardo malavés dice sigue siendo muy importante que las empresas puedan destinar esos montos para contratar proyectos y para las universidades y centros de investigación y desarrollo o para propios proyectos innovadores hay que seguir la loqui del 2010 a pesar de todo fue más útil y sería bueno luchar por restituir los aspectos mencionados como favorables esto lo hace el señor José Manuel Martínez en el canal youtube el concepto clave en la loqui es que no sea un tributo que no sea percibido como un tributo sino un verdadero estímulo para el desarrollo de las capacidades de innovación de empresas y el desarrollo del sistema nacional de ciencia y tecnología son reflexiones más que preguntas el señor luego le dice a José Javier García esta providencia se publicó en una gaceta en mayo sin embargo la página del SICAI había solicitado con anterioridad había solicitado la actualización del registro estamos hablando de la misma normativa gracias si que es lo que sucede ya en la práctica venía funcionando de esta manera de hecho el año pasado el año pasado se dio una prórroga para el cumplimiento del pago LOPTI en ese periodo de prórroga se implementó este procedimiento entonces lo que están hoy en día a través de esta gaceta oficial es dándole formalidad por ejemplo de alguna manera a este proceso que ya incluso se había iniciado el año anterior por eso que yo hacía referencia hace un rato que habrán casos en los cuales voy a tener que incluir la declaración de rentas de tres años anteriores y cuando yo hice mi aporte el año pasado no lo hice a través de este formato y lo hice a través de este formato solamente voy a tener que incluir la declaración del año 2020 entonces eso hay que revisarlo en qué momento el año pasado di cumplimiento a esta obligación fue durante la prórroga si fue durante la prórroga ya cumpliste previamente con envío de esta información si fue antes de la prórroga prácticamente estoy partiendo de cero por llamarlo de alguna manera Edgardo Malavé pregunto las empresas que ya estaban registradas con esta nueva providencia deben registrarse nuevamente sí ya lo que han solicitado es una actualización de datos para aquellas empresas como decía el doctor García era hay algunas que se le está solicitando las declaraciones de los tres ejercicios anteriores las que no habían presentado de hecho a estas empresas que no habían realizado los pagos con la base de cálculo nueva que están estableciendo le están solicitando que pague la diferencia e incluso se le están cobrando los intereses de la diferencia de estos pagos es cosa que obviamente es ilógico el proyecto de reforma aprobado en mayo del 2021 si se establece la creación de un nuevo registro no sé si se va a utilizar como base lo que está establecido en el SICAI o este nuevo registro de aportantes va a establecer unas nuevas condiciones unos nuevos requisitos para ello no se establece nada porque lo deja al reglamento de la ley para que lo desarrolle la misma señora Cardoso pregunta si la empresa presentó un reparo por una variación en la declaración en el 2018 es probable que me vuelva a aparecer ya que es probable que me haga recálculo de los tres años anteriores teóricamente si ese proceso está cerrado tienes el finiquito acepté el reparo no deberíamos estar en presencia de un nuevo ajuste pero bueno como esto es automático lamentablemente en Venezuela yo al inicio una de mis láminas mostraba cuando hacía el marco regulatorio del OPTI el reglamento en el top de la pirámide perdón la ley luego el reglamento en el medio y luego la provincia al final lamentablemente en Venezuela prácticamente terminamos agregando qué es lo que hace el portal porque muchas veces y eso no es solamente en el OPTI también sucede en impuestos sobre la renta esto sucede en cualquier otro tributo en el cual yo tenga que usar o tener uso de la tecnología para poder cumplir tu obligación muchas veces el portal termina exigiendo situaciones totalmente contrarias a la ley o incluso ni siquiera establecidas en la ley ni reglamento ni providencia alguna la respuesta técnica es no sin embargo desde el punto de vista práctico cualquier cosa nos pudiéramos estar consiguiendo porque si es automatizado el portal pudiera generarnos eso de manera automática lo cual no sería legal porque ya ese proceso se cerró y ya está y se dio sin instinto como tal vamos con la última pregunta ya de YouTube cerrando el señor José Miguel Cortaza pregunta dado que no hay cambios en los títulos 3 al 7 de la ley actual en qué elementos se basan ustedes para pensar que una nueva versión de la LOCTI permitirá ampliar los aportes a beneficiarios no lo que es lo que amplía es quiénes son los sujetos si bien es cierto que no se hace una modificación como tal del título tercero del título sexto y séptimo si se amplía en la reforma quiénes van a ser sujetos de la ley al establecer las comunas y a darle un factor preponderante a la mujer científica entonces estimamos que se van a destinar recursos o se va a tratar de estimular para el desarrollo de las actividades de estos grupos como van a ser las comunas como van a ser las agrupaciones de mujeres no es que lo diga repito no es hacer modificaciones en el título tercero no tenemos no tenemos manera de determinar si se van a realizar más aportes o financiamientos vía convocatorias si es presentación directa ante el ministerio de ciencia y tecnología ante el FONACI como se hacía anteriormente o si se va a implementar algún otro tipo de mecanismo lo cierto es que se incorporan nuevos sujetos de la ley ok expresamente se mencionan las comunas y se expresa se le da un realce a la mujer dentro de la ley pero que ellas vayan a ser susceptibles de ser beneficiarias de aportes o de financiamientos perdón por parte del ministerio de ciencia y tecnología no dice nada me permite hacerte una pregunta Edgardo dado que tú has estado en toda esta historia de la LOCTI y me tomo la libertad de hacer una pregunta aunque soy la moderadora ¿qué opinión te merece a ti el digamos el cambio que ha tenido la LOCTI a lo largo de estos casi 20 años inicialmente creada para estimular apalancar motivar la innovación la ciencia la tecnología en las empresas en las universidades y en su misma la misma razón de ser de la ley cambió un poco hacia aspectos sociales o sea no es que no que se desconozca la necesidad de aportar y contribuir a temas sociales pero hay como una me tomo la libertad de decir confusión entre lo que es ciencia tecnología innovación para el desarrollo más a una hora luego de una transformación digital que estamos viviendo luego inclusive de la pandemia que necesitamos reactivar empresas tecnológicamente y entonces vemos que hay aportes a comunas y a emprendimiento femenino y como tú ya lo dijiste inicialmente el emprendimiento femenino no ha tenido ninguna exclusión en Venezuela igual para hombres caballeros o sea no hay esa exclusión para si es cierto hay una tendencia mundial de favorecer el emprendimiento femenino pero hay como no sé yo percibo como algo más social que desde el punto de vista de la innovación la tecnología el desarrollo de la ciencia para el desarrollo sí efectivamente yo lo que pienso es que ha habido un retroceso un retroceso en todas estas reformas y cada vez para peor como les había comentado en un inicio la ley orgánica de ciencia y tecnología del 2005 se hizo precisamente con la intención de estimular el desarrollo de la actividad científica tecnológica y innovación apoyar a los centros de investigación crear esas alianzas entre universidades empresas que dieron resultado la biblioteca de la universidad católica Andrés Bello es un ejemplo de eso la maravillosa biblioteca que se construyó en la universidad católica fue producto de aportes provenientes de las grandes empresas en el área de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación ¿qué ha pasado? que al haber una administración pública que tiene de alguna manera cortados los recursos y lo que es el talento humano como tal no puede darse abasto para desarrollar para analizar la gran cantidad de proyectos que pudieran presentarse en el marco de una ley orgánica de ciencia tecnología e innovación al tener estos tiempos de respuesta y con un índice inflacionario tan alto en Venezuela al yo presentar un proyecto por ejemplo para su evaluación por parte del ministerio de ciencia y tecnología para ser ejecutado que me tarde tres, cuatro, cinco meses en tener respuesta si va a ser financiado ya en el momento en el que me otorguen los recursos y cuando empiece a ejecutar ese proyecto obviamente ya no va a alcanzar para nada ese dinero la ley orgánica de ciencia y tecnología repito se creó con esa intención con la intención del 2005 hablo de desarrollar crear esa sinergia entre los centros de investigación las universidades y el sector empresarial y promover la investigación como tal con estas reformas nos vemos repito nos vemos limitados por cuanto tenemos un ente aunque así sucedía cuando existía el antiguo CONICIP teníamos un ente que era el único que financiaba la parte científica tecnológica y innovación pero tenía direcciones exclusivas para realizar los análisis de estos proyectos me acuerdo que había la gerencia de investigación tecnológica e industrial llamada la GITI la gerencia de gestión de innovación eran unas direcciones o unas herencias dentro de lo que era el CONICIP que se encargaba de evaluar y otorgar el financiamiento a distintos tipos de proyectos con la incorporación de las comunas el problema el problema acá este que eso lo habíamos nosotros señalado en un proyecto de reforma con la con la asamblea del año 2005 2015 perdón era que debía haber algún tipo de acompañamiento destinar recursos para el acompañamiento porque las comunas o los grupos organizados de ciudadanos pueden tener ideas interesantes que desarrollar en el ámbito científico tecnológico de innovación pero no tienen conocimiento sobre lo que es la gerencia manejo ejecución de proyectos como tales entonces eso obviamente va a limitar la ejecución o que llegue a un feliz término con estos proyectos siendo yo llegué a ver proyectos interesantes de reciclaje proyectos de innovación bien interesantes presentados por las comunidades pero al no tener ni siquiera una base sobre lo que es la administración de recursos como buscar los proveedores como realizar los pagos como administrar esos recursos evidentemente el proyecto difícilmente pueda llegar a feliz término repito lo de la preponderancia de la mujer o de la participación de la mujer en la ley orgánica de ciencia y tecnología ha sido de toda la vida de hecho cuando en el 2005 empezó fue no perdón en el 2007 la que era presidenta Marlene Yadira Córdoba presidenta del ministerio de ciencia y tecnología era una mujer que venía precisamente de las academias y era que estaba compenetrada con el área de la parte científica tecnológica de innovación entonces esto ha sido así siempre no ha habido ningún tipo de exclusión la exclusión que yo veo ahora es que no hay los mecanismos para poder de alguna manera analizar o evaluar y determinar cuáles son los proyectos que pudieran ser susceptibles de financiamiento por parte de los organismos del estado al ver la cantidad de recursos que pudiera ingresar es bastante grande ya que estamos ampliando la base a determinar de que cualquiera anteriormente hablábamos que eran aproximadamente unas 5.000 empresas que se consideraban grandes empresas porque eran las que tenían ingresos brutos superiores a las 100.000 unidades tributarias resulta que ahora somos todos todos de alguna manera que desarrollamos actividades económicas en el país nos convertimos en aportantes loctis entonces esto va a traer va a continuar teniendo problemas porque van a haber recursos que van a estar de alguna manera represados dentro de una institución y que se van a estar depreciando mientras este organismo busca las maneras de cómo realizar la evaluación para determinar cuáles son los proyectos que van a ser susceptibles de financiamiento medio como estaba establecido anteriormente cuando es la misma empresa la que puede formular su proyecto y hay un control posterior para determinar si ellas son las que han cumplido o si sus proyectos de inversión en ciencia tecnología innovación se marca dentro de los principios establecidos en la ley y dentro de lo que es el plan nacional de ciencia tecnología innovación eso creo que de alguna manera hace más flexible el proceso de inversiones en el área científica tecnológica gracias me permito leer un comentario un aporte del doctor Juan Cristóbal Carmona que también es un asesor de Conindustria que algunos de ustedes conocen por su presencia en nuestras comisiones que dice en un caso como el planteado entre la LOCTI y la Providencia lo que procede es la interposición de una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad acompañada de una medida cautelar de suspensión de los efectos de dicho acto administrativo estamos claros en que este tipo de acción en los tiempos que corren tiene muy bajas posibilidades de éxito pero aún así es la única fórmula teórica para entender el tema de raíz darle coherencia a ambos instrumentos y a los principios tributarios constitucionales mediante interpretaciones y estrategias técnicas terminará teniendo una eficacia muy limitada a los aportantes no les quedará otra opción que interponer recursos administrativos y judiciales respecto a sus casos particulares cuyo éxito será mínimo mientras la Providencia siga vigente en resumen concluye el doctor Juan Cristóbal Carmona se potencia la importancia de intentar que la reforma de la LOCTI abarque estos temas y se resuelva definitivamente gracias con esta reflexión del doctor Cristóbal Carmona le damos las gracias a Edgardo Malavea José Javier García creemos en nombre de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación de Conindustria y de su fundación de la Fundación Educación e Innovación Industrial también de Conindustria Funday darle las gracias a todos ustedes a los que nos acompañaron durante esta mañana sigue siendo controversial la LOCTI tenemos que seguir trabajando en introducir cambios y mejoras que potencien el desarrollo empresarial y social del país creo que hay un problema de fondo que lo vemos en algunas de estas propuestas de política y de las leyes orgánicas que es qué visión de desarrollo queremos en Venezuela qué visión de desarrollo socioeconómico queremos los sectores que trabajamos en el área empresarial y cuál es el modelo imperante que hay y entendiendo por eso qué modelo de bienestar queremos para nuestras sociedades yo creo que eso también es un tema importante reflexionar en el marco de todas estas propuestas que discutimos hoy y para finalizar este foro de hoy y luego de darle nuevamente las gracias le cedo la palabra al presidente de FUNDE y presidente de la comisión el ingeniero Juan Pablo Larquiaga Bueno muchas gracias a Edgardo Malabé y a Juan José García por sus excelentes exposiciones y sus claras explicaciones de las inquietudes que tienen los participantes sobre esta ley de ciencia y tecnología me resultó me resultó curioso ver cómo el grueso de las de las inquietudes que se presentaron a lo largo del chat o al principio del chat correspondían a aspectos netamente tributarios de esta ley los cuales sin duda pues revisten un un carácter de importancia dado pues que hay que erogar fondos en un momento muy difícil de la economía en en conceptos que verdaderamente no se retribuyen a la empresa o no se retribuyen a la sociedad ¿verdad? cuando me parece que lo realmente relevante es ver cómo se conduce esta ley a que verdaderamente pueda generar beneficio para su objeto es decir que las empresas hagan erogaciones que no necesariamente tienen que ir al estado pero que van orientadas al desarrollo tecnológico y a la conversión de tecnología en competitividad para las empresas venezolanas la competitividad es realmente compleja los proyectos de investigación y desarrollo uno sabe dónde comienzan no saben dónde terminan recuerdo el cuento de la creación del teflón por parte de Dupont y verdaderamente lo que resultó es decir lo que conocemos como este material digamos que no se le puede adherir comenzó como un gas que era estudiado para otra cosa y así sucesivamente hay tantísimos ejemplos a lo largo de la historia de la evolución de los productos entonces el pretender que una ley puede regular puede anticipar puede discriminar puede de alguna forma planificar cómo se va produciendo el desarrollo yo creo que no tiene mayor sentido en Venezuela lo que privaría es una ley que estimule y que las empresas puedan invertir con un criterio relativamente amplio pero que tienen la obligación de invertir en desarrollo lo que se debe juzgar es que esos fondos están efectivamente siendo utilizados en desarrollo también podrían haber leyes que pueden estimular el hecho de que haya capital semilla no manejado por el Estado pero sí que tenga estímulo a que se formen entes o organizaciones en las cuales se puede aportar fondos que pueden servir como capital semilla y que pueden discernir cuáles son los proyectos por cuenta propia estos entes pueden desarrollar por cuenta propia los proyectos a los cuales le pueden aportar lo importante es generar desarrollo y eso es lo que el país requiere no solamente ahora sino en su futuro lo va a requerir cada vez más porque cada vez vamos a tener más precariedad como para construir balanza comercial así que yo creo que les agradezco muchísimo a ambos por la por la participación en este foro así como le agradezco a los demás y creo que nos debemos ir con la preocupación de que tenemos por delante un país que no es capaz de generar exportaciones distintas del petróleo no lo ha sido capaz durante muchísimos años no lo es capaz ahora pero esa es la orientación que tendría que tener en un futuro a los fines de poder generar una economía que crezca y que crezca insertada en la economía global muchas gracias Isabel por tu moderación y bueno buenos días a todos los que estuvieron presentes Feliz día a todos gracias Juan Pablo gracias Isabel Muchísimas gracias Muchísimas gracias Feliz día Muchísimas gracias Gracias a todos por escuchar Gracias Gracias